¡Buenas noches! Bueno, tu reflexión sobre esta intervención acá en el festival de la independencia, qué te pareció el entorno, qué te pareció... Divino, divino, la verdad que es nuestra primera vez en el festival, hemos venido ya varias veces a Florida, a boliches, a cumpleaños, pero no sabíamos de esta joyita que es del año pasado, la verdad que sin duda tiene mucho futuro porque el premio está hermoso, la gente súper buena onda, que a veces ha pasado de que hay otros festivales que para ellos son un poco más bajos de energía, por el hecho de que el público es así, pero la verdad que Florida, por falta, muy ETR. Pasamos bien entonces. Y si Dios quiere, y si ustedes me lo permiten, claro que sí, a las órdenes. Espero que hayan disfrutado, después vamos a ver comentarios de la gente. ¿Ustedes ya tienen algún comentario o no? No, excelente, hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Te pregunto para tal o por hecho en Multimedios, si te vives a hacer música tropical, obviamente, en la samba, ahora te pregunto, ¿has considerado alguna vez hacer un proyecto netamente de rock and roll o de blues, debido a que tenés un cañón en la garganta? ¿Te gusta o estás a fin de hacer, por ejemplo, un proyecto aparte o paralelo de otro género que no sea tropical? Bueno, muchas gracias, primero que nada. Sí, después de la demostración de los Kim Rock de acá en Uruguay que tuvimos, se nos abrieron muchas puertas y muchas invitaciones. ¿Lo puedo decir o no? Hay una joyita, chicos, Uruguay, por favor, que digan rock and roll, van a tener rock and roll. Así que nada, creo que sale en octubre, ¿verdad? En octubre sale un proyecto muy importante de rock, con figuras del rock de nuestro país, muy importantes, así que eso nos tiene muy emocionados y ojalá que les guste a ustedes. Y gracias por confiar y darme para adelante en eso también. Porque es muy importante el tema de darle para adelante a un artista, de que, che, sí, mirá que podés probar, porque muchas veces por ahí nosotros mismos nos bloqueamos de decir, no, porque capaz que la gente no le gusta o solamente que quiere que cante plena, como me pasó, me pasó al principio, hasta que de a poquito me fui mostrando, me fui juntando con las personas indicadas y después tenemos esta respuesta como la tuya, así que gracias. No, Ana, ¿qué momento estás pasando? Estás pasando por los grandes escenarios del país. ¿Estás considerando...? ¿Te ubicás en qué lugar estás? Normalmente de tu carrera. No sé, yo la vivo. No, o sea, estoy chocha por eso, porque... O sea, no lo veo así como estás planteando ahora, me siento reflexionando, pero estoy feliz porque estamos llegando justamente a lo que yo le llamo las masas más grandes de nuestro país, que son justamente los festivales del interior, estamos hablando de personas siempre para arriba, de miles de personas juntas, y conectar de la manera que estamos logrando hacerlo con el público, la verdad que los tienen muy orgullosos y muy ansiosos de seguir haciendo y recorriendo, porque cada vez justamente recorremos nuevos festivales como este y nos encontramos con pueblo y con jefe por ahí, que es la primera vez que nos ve lo lindo de los festivales también es el hecho de que vienen la familia entera, los niños, los tíos, los abuelos, vemos su silla, entonces disfrutamos todo, que es una energía muy especial, pero también un recuerdo muy lindo, que justamente lo prometen sobre los festivales y por eso estamos muy, muy vividores en este momento. Capaz que no lo estamos reflexionando con el hecho de decir, ah, estamos los festivales más importantes, pero sí, siempre decimos, che, tenemos un festival, vamos a visitar de ese momento tan masivo. Te quería preguntar, Luana, aprovechando, somos de Sacate de la Careta, aprovechando la pregunta de... Ah, me hizo un nivel que... Que bueno, aprovechando la pregunta de nuestro colega, sabemos que sos cantante desde muy pequeña y te quería hacer dos preguntas en una, si alguna vez te imaginaste vivir de la música y además imaginarte en el nivel, la visibilidad que tenés hoy en día, llegar tan lejos y continuar tu carrera además, ¿alguna vez te viste así? Sí, obvio, yo siempre canté desde los cuatro años, capaz que escucharon alguna vez un poco la historia, pero canto desde los cuatro años, arranqué en la iglesia evangélica y siempre la música estuvo presente, el tema es que nunca sabés, en este caso es la música, pero creo que nunca sabés el camino artístico que puede llegar a transitarse, en el caso de lograr el producto y todo, se está oyendo un poco bastante rápido, pero nada, es mejor, ¿no? Porque es mucho mejor también para disfrutar la vitalidad, la energía, justamente, mucha gente me dice que se siente una energía muy linda cuando estamos en escenario y yo creo que es eso, la juventud, no sé, tengo 21, hasta ahora la de unos días que voy a cumplir en octubre de 22, pero acá soy bastante joven, entonces creo que ese es el motor más importante de seguir proyectando para adelante y eso, no me imaginaba que iba a suceder todo tan rápido, pero por ahí sí, creo que cualquier soñador, no sé, como ustedes, capaz soñaron con cosas y las ven un poco lejanas y terminan pasando tan rápido y tan cerca, así que gracias a la gente, ¿no? Siempre. Juana, ¿cuántas personas tuvieron en ese momento, a los 16, cuando metieron un canante, que te dijeron, no, todavía no, en este momento? Juana, ¿cuál es el 16? Pesó, pesó mucho, pero siempre que hay peso, hay contrapeso, ¿o no? No sé qué dije, pero creo que... O sea, ¿me sirvió ese peso? Vos ponerme que está así, una tabla, cayó ese peso y la otra parte le entró para arriba, ¿o no? Así que por ahí tenía que pasar. Le pregunto, Luana, ¿cómo hacés para dividir los tiempos entre Luana mamá y Luana artista? Mira, en este momento está la red familiar, abuelas, tías, tíos, nada, directamente todo el grupo, toda la banda también son todos tíos ya básicamente de Estado, nada, todos colaboran entre todos los hijos que haya, ya sea el mío o el de los demás del grupo, ha tenido que venir inclusive también, por ejemplo, convivir shows con hijos del par del staff, entonces, como vos, tenemos un grupo muy familiar, este, y nada, nos dividimos entre eso, o nos acompaña Tavo o se queda con la red familiar, abuelos y tías. ¿Estamos? Gracias a toda tu herida, por favor. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.